Como parte de las novedades, y de la renovación de este vínculo, la Alianza Vanesco-FIA para el Salón de Jóvenes, se creó el año pasado un premio especial, que es una muestra individual para los tres primeros lugares del Salón. Esta muestra individual, este año, tuvo lugar en la Sala Mendoza, y ahí reunimos las propuestas más recientes de Luis Mata, Miguel Braceli y Sol Calero, en una curaduría conjunta que hicimos entre yo, como curadora de la colección de arte, Patricia Velasco, directora de la Sala Mendoza, y Mari Martínez Torrialba, coordinadora general de la Sala. Porque parte de los premios supone una exposición individual para los tres ganadores. Entonces es Luis Mata, que lo tenemos en el espacio más grande, es el primer premio, Miguel Braceli en el segundo premio, y Sol Calero, que es esta especie de espacio de encuentro, de compartir, de crear un espacio íntimo, como de una casa, en el cual la gente se reúne para compartir experiencias, tal como estamos haciendo acá. Sol es una muchacha que vive en Berlín, que de alguna manera rememora todo lo que es, y sublima, o engrandece lo que es lo latinoamericano a través del color, de la naturaleza, convocando justamente como una especie de nostalgia a todos los creadores que formaron parte del salón donde ella participó, para que se haga en este espacio cálido, vernáculo, latino, un encuentro y una compartir. Creo que son, sin duda alguna, lenguajes absolutamente contemporáneos y que se vinculan con las épocas que estamos viviendo y los posibles discursos que la contemporaneidad nos ofrece. Después está el espacio de Miguel Braceli, que es el segundo premio, que es un poco la ocupación del espacio público, el espacio urbano a través de intervenciones de naturaleza colectiva, donde hay un guión que ejecutar para hacer un registro visual y narrativo de esa poética que se crea en ese espacio urbano. El trabajo de Miguel se da en función de una triangulación que tiene que ver con lo colectivo, con una arquitectura que delimita ese espacio y con el registro de esa acción que va a hacer obra. Entonces, eso, sin duda alguna, convoca a diversas técnicas en la formalización propia de la obra. Eso establece, sin duda alguna, una diferencia con prácticas artísticas más tradicionales o más puras, entre comillas, como es la pintura o la escultura. Esto no es ni siquiera medios mixtos, sino es accionar un colectivo para hacer un registro, para ocupar un espacio que lo delimita una arquitectura y que tiene una dimensión simbólica tanto en el propio artista como en el colectivo. Luis Mata, que es el espacio más grande, que también, curiosamente, es un espacio que habla sobre lo natural, sobre lo vernáculo, sobre la revisión del paisaje, las raíces de Luis, ¿no? Y un poco sus nexos con la historia del arte, cómo él se vincula y cómo lee algunos momentos puntuales de la historia del arte. Pues Luis Mata lo que hace es, por un lado, vincularse con su entorno natural, pero también revisar la historia del arte y asumir o apropiarse del discurso de muchos artistas para leerlo desde su propia tradición y desde su propia técnica. En este espacio, que fue un espacio muy plácido, pudimos otorgar un lugar museográfico de mayor extensión y de mayor envergadura para que estos jóvenes creadores que habían sido premiados con ese reconocimiento pudieran extender un campo mucho más amplio de lo que son sus propuestas artísticas, integrando el espacio museográfico dentro de tres pequeñas individuales que funcionan bajo el nombre de Interacciones. Para el 2016 vamos a tener ese mismo premio y vamos a poder ver en diálogo abierto y en concurso la puesta en escena de las tres pequeñas individuales de los ganadores de este año. A su saber, Violet Boulé, quien ganó con la pieza Diana la Cazadora, el primer lugar, Beto Gutiérrez, quien ganó con el video La Untada, el segundo premio, y finalmente Eduardo Vargas Rico, un joven de barquisimeto, un creador con una gran textura y que está impulsando un nuevo orden dentro de lo que es el detrito urbano que son las relaciones del cuerpo, las relaciones de la ciudad y cómo hacer una construcción estética dentro de esos espacios de confrontación. Son, digamos, tres espacios con narrativas distintas, con búsquedas distintas, y para nosotros es importantísimo acoger estas exposiciones aquí porque se trata de apoyar no solamente a los jóvenes, que es parte de nuestro trabajo, atender a las prácticas artísticas contemporáneas, sino que es apoyarles a una iniciativa como la FIA, que también tiene este salón que apoya a los artistas emergentes. ¡Gracias! ¡Gracias!